Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas objetivo clarísimo En el día de ayer os enseñé como se veían los Dopplers, Valve aún no lo ha actualizado y es que fijaros como se ven los fase 2 Oye es una maravilla como tener un Rubi Zafiro Esmeralda pero en rosa, así que el objetivo del día de hoy es conseguir un fase 2 Y dicho esto, primero os enseño como depositar, en la descripción tenéis un enlace que os llevo a la página Y además a sorteazos para depositantes que vamos a ver ahora mismo porque están a punto de acabar El primero de 5 dólares son 3 guantes, el segundo de 15 dólares son 3 Shadow Duggers a 500 personas Y el tercero en mega sorteo, 1000 personas también de 15 dólares, 3 pedazos de cuchillos Os recuerdo, código Black totalmente obligatorio, lo podéis utilizar las veces que queráis Os va a dar un 10% en vuestro depósito, 50 centavos y participaciones en los sorteos del canal Formas de pago, skins, tarjeta, Paypal, G2A, cripto, tenéis un montonazo Dicho esto, tenemos 1200 dólares el día de ayer La verdad es que el que sacamos fase 1 no estaba nada mal Hoy quiero un fase 2 No tenemos mucho balance las cosas como son, así que vamos a ver que nos inventamos Lo primero, alguna batalla de caja suculenta puede haber No tiene pinta, la vamos a tener que crear Porque lo dicho, hoy necesitamos bastante dinero Modo Underdog Hoy, perfil bajo chicos y chicas Hoy vamos nosotros aquí, truco truco sin hacer mucho ruido Y esperando que los bots se forren Así que, les deseo la mejor de la suerte a Sully Y ya le peis Vamos al lío, son 35 dólares cada una Son una batalla de 350 dólares Perfil bajo ¿Qué tal estáis? Espero que hayáis pasado unos muy buenos días chicos y chicas Ayer os subí el vídeo Valve de momento no lo ha actualizado Esto lo estoy grabando a día viernes, ¿vale? Por si Valve ha hecho algo Que espero que no La verdad es porque el rosa es que se ve O sea, un buen fase 2 chicos y chicas Nos podría dar muchísimas alegrías De momento, esta caja personalmente Me ha ido bastante mejor que lo que estoy viendo ahora La verdad es que no está dando demasiado Hasta que me da ese emperador Que no ha venido a cuento, la verdad No ha venido a cuento Una Contaming Bridge para el de la derecha del todo Perfecto Esto está muy tieso chicos y chicas Esto se puede ir a tomar por culo en cualquier momento Por favor, por favor No, 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 no Dame lo peor Ragnar, dame lo peor Necesitamos algo que no sea muy caro Por favor Cuidado Ganamos 665 dólares Casi el doble He de decir que estaba Muy acojonado Muy acojonado Voy a abrir 5 splasers Venga va Vamos a hacer aperturas De esta nueva caja de edición limitada Como sabéis se iré en algún momento Hay gente que le ha tocado muchísimas cosas Y nos toca Un good night Oye 248 dólares Pues sabéis lo que hace uno cuando gana Irse corriendo de ahí Ok Ok Joder Esta caja sin lugar a dudas Es la mejor Vale Podemos probar A hacer locuras Voy a darle a mi caja Venga vamos a darle unos intentos a mi caja Que ya he pedido De corazón Que le cambien la imagen Porque yo creo que no hay peor imagen En toda la puñetera historia Que esta Y también Además He pedido Que cambie Lo que contiene la caja Para hacer una caja suculenta Ya os iré informando Ojito a la Jaguar Esto da dinerito 32 dólares Perfecto ¿Qué hacemos? Nos vamos corriendo Nos quedan 771 dólares Y tenemos en nuestro balance 945 Estamos de momento bien 108 pavos Venga vamos a darle caña Kathleen Esta no la he abierto yo la verdad No se que tal va Se que la de Toretto y Ceres Te pueden chufar una tocha Pero jugarte Una batalla mucho Ay dios Que es Buah Bueno chicos y chicas Esto pinta muy mal Le acaba de endosar Una Wildfire ¿Cuánto cuesta esta caja Para que esté dando todo esto? ¿24 pavos? ¿Cuánto cuesta la Kathleen? O sea Se me ha olvidado completamente Pero está dando Bastante Porque las dos últimas cajas Son 60 Por lo tanto Pues no sé Vamos a ver Por favor Vamos a ver Toretto Te puede enchufar un cuchillo Así tonto Una VP con Time and Bridge Y aquí ya es Muy complicado Que nos salga algo En las Ceres Porque ya sabéis Que eso Aún vale o tal Así que enhorabuena A Goldie Que ha ganado Pues 12 euros Se pabila Titán Vale Vamos a darle una batalla De cajas Interesante Chicos 627 662 Modo clásico No he puesto el modo Underdog Aquí ¿Vale? Nos toca una Point Distray 15 dólares A 14,92 Esa escopeta Despista mucho Nos toca una MP5 Nos saca un poquito Perfecto Ragnar 35 dólares Cada caja Nos da una Boothkill Creo que es bastante más barata Ah, no tanto Venga va 35 dólares De caja Ragnar Estirate un poquito Contamine Bridge Y Temukau 26 y 23 Está la cosa a ti Está en la Gerza Ya son 87 pavos de caja Nos toca unos guantes No son los guantes más caros de la historia Pero nos hace ganar de momento la batalla Vamos, 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 vamos Vulcan en mal estado Pero son 80 pavos Ahí lo tenemos Y Haldis 190 pavos Aquí te puede hacer perder la batalla Te la puede hacer perder Te la puede hacer perder Cuidado Que sé que muchos de vosotros os estáis emocionando Porque hemos ganado Chicos y chicas Nos llevamos 900 dólares Y con esto concluye Porque me quedan 82 céntimos La parte de aperturas Además empieza con 1200 Y hemos acabado con 1850 Muy bien Pero ya sabéis que hay una cosa que se me da muy mal Y es Los upgrades, chicos y chicas Los upgrades a mí personalmente Se me dan como el orto Vale Quiero encontrar un Doppler 1,5 A ver Un fase 2 Un fase 2 Vamos a ir Buah, 50% tío Esto es una locura 50% El que toque derecha Vale, derecha Venga, derecha Va a ser derecha Chicos y chicas Menos puto mal Vale Tenemos un Doppler Aquí el objetivo es Nos envíe Equidrop Los cuchillos Y yo detectar Cuál es fase 2 Vale Y si no me da ningún fase 2 Pues no lo retiraré Literalmente Le voy a dar a un falcion Venga va Un falcion yo creo rosado Se puede ver Muy bonito 50% Vas a confiar Venga va Es izquierda ahora Ay Es izquierda ahora Tío El falcion ese Me hubiera encantado Yo creo que le voy a intentar otra vez Es que no la quiero liar mucho 68% por favor No me tenía que haber cagado tanto Tío He jugado cagoneta Aquí he jugado cagoneta Vale Tenemos A ver Buah Tengo un gama Doppler Este Esos cuchillos los quiero guardar Vale Por si Hago un sorteo para vosotros De hecho Pase lo que pase Este es el último acrédito Vamos a hacer el día de hoy 65% Así de izquierda a derecha Izquierda a derecha Pues oye Espero que sea izquierda Por favor Lo conseguimos Chicos y chicas Conseguimos Tres posibles Fase 2 Voy a retirar Los tres Y vamos a ver Si hay alguno fase 2 Si veis Que Ahora cuando los enseñe Alguno falla Es que no eran fase 2 Vale Os digo una cosa Y no es broma El Este de aquí El Falcon Knight Me llama mucho la atención Creo que solo podemos pedir Uno a la vez ¿No? ¿Podemos pedir dos? ¡Oh! ¡Han cambiado eso! Menos mal tío Menos mal que lo han cambiado Porque pedir uno por uno Me daba por culo En fin Vamos a ver Si tenemos suerte Chicos Chicas Tengo la peor noticia De la historia No te puedo creer Al parecer Supongo que Todo el mundo Estará sacando Estos cuchillos Y ahora mismo No hay ninguno Si no O sea Yo voy a intentar Sacarlo ¿Vale? Y si no Acaba el vídeo Aquí Y os lo enseñaré En el siguiente Lo importante Tenemos tres Doppler Para ver si nos toca El rosadizo Y con esto Chicos y chicas Me despido Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Y si ha sido así Repete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao I'll do it again Add it up Add it up Bankroll Euro Peso Add it up I'm just doing me Everything is on me Oh you matter what